Corte informativo Notimex Con el anuncio de seis puntos básicos, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, presentó el plan La Escuela al Centro como primer paso de este año para concretar la reforma educativa. Caos, cancelación de vuelos y miles de personas varadas en carreteras y aeropuertos de varios países de Asia son consecuencia de una inusual ola de frío que se extiende por el este de la región, fenómeno que ha causado la muerte de casi un centenar de personas. México cuenta con elementos suficientes para soportar la turbulencia económica y financiera global y para crecer este año por arriba de las principales economías de América Latina, destacó la Organización de las Naciones Unidas. La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, Angélica Rivera de Peña, presentó el álbum México se pinta de luz para celebrar la llegada del Papa Francisco y reunir fondos para ayudar a niños del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El vehículo de exploración espacial Opportunity cumplió 12 años desde su descenso en Marte y el inicio de sus operaciones en ese planeta. Con una recaudación de poco más de 89 millones de pesos, The Revenant, el renacido, se convirtió en la película más taquillera del cineasta Alejandro González Iñárritu en México. Tom Brady, mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, admitió sentirse decepcionado por la derrota del domingo ante Broncos de Denver, que los dejó fuera de la carrera rumbo al Super Tazón 50. Notimex, comunicación global.